¡Hale! Hoy estamos en un nuevo videito, esta vez de un nuevo juego en el canal que se llama Staxel Ay, 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 ay Me, me, me dio, me dio miedo Hola ¡Oh! Dice, una cara nueva, no es muy frecuente por estos lares Tú debes ser Zully La comunidad de Staxel te da la bienvenida Por cierto, me llamo FarmFan Estoy aquí para asegurarme de que sabes cuidar de la granja como es debido Estupendo, eres tú quien va a ocuparse de la granja, ¿verdad? ¿Estás a punto? Para servir, ok. Estupendo, tal y como lo pensaba. ¿Qué tal si empezamos con las lecciones agrícolas? Vamos, te enseñaré la aldea y valoraré tus habilidades. Tenemos que asegurarnos de que sabes lo que haces. Luego podrás conseguir tu propia licencia agrícola. ¿Qué te parece? Ok, me parece estupendo. Me alegra oír eso. Lo primero es lo primero, déjate que te enseñe la aldea. Luego iremos a ver tu granja. Espero que pronto empieces a sentirte como en casa. Ah, que no se me olvide, si te pierdes puedes abrir el mapa en cualquier momento. Sígueme. A ver, aquí lo que tenemos que hacer es cuidar de una granja como ya escucharon. Pero no sé cómo hacer para poder verme yo, así como tipo Minecraft. ¿Esto qué es? A ver. Te presento en la taberna local. Ah, muy bien. Es un buen lugar para desconectar después de un largo día de trabajo. Rowan, el dueño, siempre está al tanto de lo que ocurre en la aldea. Entra a saludarlo. Creo que tiene un regalo para ti. Aquí te espero. Bueno. Ok. ¿Qué es eso? ¿Hola? Es que no sé cómo, cómo, quién soy. Ah, no, esto es el baño. Ah, lo siento, lo siento. ¿Dónde está? Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Hola. Creo que no nos conocemos. Acabas de llegar, ¿verdad? Estoy seguro de que te adaptarás enseguida. Toma esto, invita a la casa. Jarra de sabia. Considéralo un regalo de bienvenida. Espero verte por aquí de vez en cuando. Por cierto, quizás te resulte una pregunta extraña, pero... ¿Qué animal te gusta más? Gatos, los perros. ¡Anda, qué suerte! El otro día pasó un vendedor y me contó que el hijo de la hermana del amigo de su tía, muy bien, acababa de tener una camada. Vuelve cuando hayas acabado con FarmFan. Puede que tenga un regalo para ti. Buena suerte. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Vale, tengo la bebida esta. Pero, esperen. Yo sé que puedo... A ver, voy a ir apretándole... A ver, ah, ok. Con esto quito esto. Muy bien. Esto, esto, no. Esto, esto, no. Con esto cambio otra cosa. Con esto, no. Esto, no. Ah, lo hice pequeño, lo siento. ¡Ay, tomé una captura! Ok, no sé cómo verme yo. A ver, hablemos. Ay, espérenme, ¿con cuál fue con esta? ¿Seguimos con el tour? Vale, detrás de ti. Próxima parada, el supermercado. Pues vamos. Vamos. ¿Con cuál podría abrir el mapa? Sígueme, voy. Ay, 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 voy, 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 voy. ¿Puedo correr de alguna forma? No estoy segura, eh. Sé que puedo saltar, pero no sé si puedo correr. Hola. Ah, ok, sí, este es el supermercado. Aquí dice. A ver. En el supermercado encontrarás muchos objetos que necesitarás a diario. Venden comida para mascotas, semillas y herramientas, entre otras cosas. Mientras hablas con Rowan, me he acercado a la zona comercial. Los vendedores se encuentran al otro lado de la plaza. Si hablas con ellos, podrás comprar objetos muy interesantes o incluso venderles algo. Basta con colocar el objeto que quieras en el punto de venta y hacer clic en él. Creo que esas semillas te vendrán de perlas. Pongamos rumbo a la granja para que puedas darle algún uso. Este puede ser un buen momento para memorizar el camino a la aldea. Ok. Vale, ¿cómo supones que me voy a aprender el camino a la aldea? Y no me dejó entrar a ver el supermercado. Oye. Por aquí. Vale. ¿Cómo abro el mapa? Quisiera yo saber. Porque estoy segura que me voy a perder. Vale. Ya hemos llegado. Te presento tu nuevo hogar. Ok. Puede que ahora te parezca deprimente, pero pronto te sentirás como en casa. Estás algo más lejos de la aldea en comparación con el resto. Por suerte, tu nueva mascota te hará compañía cuando llegue, claro. Si necesitas hablar con alguien, no dudes en acercarte a la aldea. ¿Quieres ir a echar un vistazo a los campos? ¿Quieres ir a echar un vistazo a los campos? A ver. Oh. Si esta es mi casa. Ay. A ver. Puedes escardar la hierba para crear la tierra de cultivo y plantar semillas. Si mantienes pulsado el botón, puedes cargar y labrar una zona más grande. Prueba a plantar las semillas que te he dado antes. Si las pierdes, siempre puedes comprar más a los vendedores. Ok. Ay. A ver. Así. Listo. Ay. También lo puedo hacer de uno. Perfecto. A ver. Y voy a colocar esto. Ay. Qué bien, qué bien, qué bien. A ver. Sí. Buen trabajo. Toma un regalito para celebrarlo. A ver. Mi regalo. A ver. Mi regalo. Listo. Una regadera. 550 pétalos. Puedes usar la regadera para regar tus cultivos. Si no riegas cada día, empezarán a marchitarse. Los cultivos marchitos no crecen. ¿Por qué no lo pruebas? Ok. A ver. Ahí está. Así, ¿no? O le echo más. No, creo que ya sí. A ver. Parece que has nacido para esto. Toma otra recompensa. Muy bien. 450 pétalos más. Me parece que va a tardar un buen rato en crecer. La verdad es que empiezo a tener sed. Nota para Roban. ¿Podrías llevarle esta nota a Roban y traerme algo de beber? Ya que estás, pregúntale en qué le puedes ayudar. Te esperaré aquí mismo. Ok. Pero ahí quiero entrar a ver mi casa. ¿Esta es mi casa? Bueno, te la araña aquí. ¿Qué es esto? Ah, el calendario. Ok. La cocina. El refri. Mi cama. Ay. ¿Por qué soy así? Ok. El baño. Y ya. Pues bueno. Vamos a la aldea. Bueno, más bien a la taberna, ¿no? Quiere que vaya a hablar con Rowan. Ay, Dios. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Era... No, aquí no. Aquí está el supermercado. La taberna debe estar... Eh... De aquí salimos, entonces es esa. Sí, creo que esta es la taberna. Hola. Sí, esta es la taberna. Perfecto. A ver, vamos a hablar con Rowan. ¿Dónde está Rowan? Hola. Ven para acá. A los buenos días, Zully. Ok. Esa nota es para mí. Así que Fan Fan te ha mandado por más sabia, ¿eh? Esa chica empina demasiado el codo. Hagamos lo siguiente. Ayúdame con un encargo y veré qué puedo hacer. No es nada complicado. Dale esto a Leif en el supermercado. Él sabrá qué hacer. Es un pedido que hice hace como una semana. Como puedes ver, he estado demasiado ocupado como para dejar la taberna desatendida. Ok, sí, tú lo dices. Vamos al supermercado. Ay, Dios. No sé, este juego me gusta mucho. Ay, ¿cómo se llama? ¿A quién le tengo que dar la carta? Bueno, al del supermercado, supongo. Leif. Sí, a este. Ay, son cositas para adornar mi casa. Semillas. Esto es para la granja. Equipo de corte. Esto es para la... Ay, qué lindo. Toma. Hola, ¿qué hay? Soy el encargado de este establecimiento. Me llamo Leif. Pásate de vez en cuando. Vaya, vaya. Parece que Rob1 por fin ha enviado a alguien a recoger su pedido. Lo que le ha costado. Sea lo que sea, empieza a oler raro. Será un placer dártelo. Ok. Por cierto, enhorabuena por tu nueva mascota. ¿Cuál mascota? Debe estar bien tener un compañero tan fiel. Este lugar puede llegar a ser muy solitario. ¿Y esa cara de desconcierto? Olvídalo, tengo algo para ti. Cuenco de comida y comida para mascotas. Ok, eso vendrá de perlas. Ahora tienes mascota. En la tienda vendemos un montón de artículos interesantes. Pásate a echar un vistazo siempre que quieras, sin compromiso. Pero ahora saca ese dichoso envío de aquí. No sé cuánto más puede que seguir aguantándolo. Ok. ¿Qué? O sea, ¿me van a dar una mascota? Qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y todos te saludan, Alice. ¿Esto qué será? No sé, ya investigaremos bien la aldea. Hola, Rowan. ¡Ah! Esa fragancia irresistible. Tienes mi paquete. No tengo palabras para describir la emoción que siento. Ese aroma cautivador. Ese perfume incomparable. ¿Qué? ¿Quieres saber qué hay dentro? Es un tipo especial de pescado fermentado. Muy pocas islas lo producen, así que es complicado conseguirlo. Me gusta chincharle a Leif así. Así que siempre lo envío a la tienda. Bueno, ya basta de tonterías. Imagina que estás impaciente por conocer a tu nueva mascota. ¿Qué? Vaya, ¿no te lo había dicho? Le he dado tu mascota a FarmFan. Ok, toma esta carta para FarmFan. Le he dado un buen consejo. No olvides entregársela. Ah, y no te preocupes por la sabia que tenías que llevarle. Ya me he hecho cargo. Date prisa, vuelve a casa para conocer a tu nuevo compañero de aventuras. Ok. Aquí siempre te recibiremos con los brazos abiertos. ¡Qué lindo! La gente es tan amable. Por las tardes suele estar más animado, así que es el mejor momento para venir. Pero no te quedes hasta muy tarde. Hay que irse pronto a la cama para disfrutar de un sueño reparado. Ok. Vamos, vamos con FarmFan. Aquí vamos, 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 vamos. Tá, la, 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 la. Esto también lo puedo comprar. A ver, ¿qué más tienes? Encimera. Sofá. Sofá grande pastel. Ay, sí, está bonito. Cama individual. Cártel de ovejas. Cerdo en una caja ¿Esto qué es? Zapatillas de león Playeras ¡Ay! Hay tantas cosas Pero no, 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 tengo que ir con fan fan Según yo Era acá atrás del mercado Uy, esa casa de allá es rosa ¿Por qué no me dieron esa? Yo quiero esa ¿Qué es esto? No sé qué sea eso, pero se ve interesante ¡Uh! ¡Ah, yo quiero esa skin! Hola A ver, fan fan ¿Y bien? ¿Dónde está mi sabia? ¿Cómo que no la tienes? Rowan te aseguró que esto era todo lo que necesitabas Vaya A propósito, ¿esa Esa carta es para mí? Permíteme Ok, ¡jo! No hace falta ser tan tajante Ok En fin ¿Qué le vamos a hacer? Tienes suerte de que sea tan maja O me hubiese quedado con tu mascota como venganza ¿Qué? Formular de nacimiento Que sea para ti Supongo que también debería enseñarte Cómo colocar la caseta correctamente Toma este martillo Te resultará útil Si quieres recolocarla más adelante Colocar un objeto como la caseta Es tan sencillo como usar una herramienta Si mantienes pulsado el botón Podrías rotarla para colocarla como más te guste Adelante, pruébalo Ok ¿Dónde voy a poner la casa del perro? ¿Aquí qué hay? No A ver Colocar Y esto va así ¡Ah, me enterro! ¡Raber! ¡Hola! ¡Hola! Está conforme ¡Qué lindo! Uy, lo siento por Camilo, ¿eh? Creo que Camilo no está conforme ¡Hala! ¡Buen trabajo! ¿Te gusta cómo ha quedado? Si cambias de opinión Siempre puedes usar el martillo para romperla No Tu mascota se guardará hasta que coloques la caseta de nuevo Si mantienes pulsado el botón Mientras la colocas Puedes rotar la posición Ok A todo esto tu mascota pronto empezará a tener hambre No estaría mal que fueses a comprar comidas para mascotas En algún momento En el supermercado encontrarás muchas de las cosas que necesitas a diario Yo en tu lugar iría a echar un vistazo De momento puedes colocar el cuenco y llenarlo Avísame cuando hayas acabado Denme un segundo Vale, creo que ya se ha calmado Camilo Es decir, que le avise cuando termine De hecho, tengo que Colocar el plato Ay, Robert Me, 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 me Voy a poner ¿Dónde lo pongo? Voy a poner aquí Aquí me gusta Y... Esto Llenar Listo ¿Rober? ¿Rober? Tenía mucha hambre, ¿verdad? Está conforme Qué lindo A ver Genial Tu mascota estará satisfecha un tiempo Mmm ¿Sabes qué? Empiezo a cansarme de esperar a que crezca tu cultivo Y me imagino que tú también empiezas a cansarte de mi cara Fíjate en el frasco de agua que acabo de darte No vayas a pensar que es agua del grifo Ok El agua mágica hará crecer tus cultivos de un plumazo ¿No es una pasada? Pregunta a los vendedores de vez en cuando Y quizás puedas conseguir más Aunque es poco común y muy cara Vierta el contenido del frasco sobre tu cultivo Y observa la magia A ver A ver, Robert Vamos a ver esto A ver, ¿y ahora? ¿No? Me parece que aún no has cosechado nada Verter agua mágica sobre el cultivo Recoger cultivo Siempre Ok No me abres así Ahí está Ok Comer No, no me lo quiero comer A ver Lo has conseguido A que no es tan complicado como parecía Es hora de conseguirme De conseguir el formulario de tu De registro de tu granja Ok Ve al ayuntamiento Cuanto antes y dáselo a Max A cambio recibirás un paquete especial Que te ayudará a mejorar tu granja En un periquete Creo que ya es hora de dejarte a tu aire Ok Si necesitas cualquier cosa Estar en la ciudad Buena suerte Ay, qué linda Pues qué Qué Bastante buen inicio A ver No puedo Tengo todo lleno, ¿verdad? No me voy a beber eso Ay, la carta Oye, esta carta Esta carta No sé para quién es Hola Miau Una nueva presa Miau Ja, 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 ja Te estoy tomando el pelo Tú no hueles a pescado Me llamo Ria Ria Ajá, sí Soy la pescadora local Si necesitas consejos de pesca No dudes en consultarme Miau Ok ¿Qué haces en mi granja? Vente Vamos Listo A ver Aquí no puedo Guardar esto Uy No, vale No Bueno, pues yo Yo creo que Ha sido un Un buen primer Día A ver Con el martillo ¿Puedo romper esto? Sí Perfecto A quitarte las arañitas Esa ventana Está rota Voy a quitar Esta de aquí Esta de aquí Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este videíto La verdad es que Me emociona mucho Empezar Esta nueva aventura Porque me llama Mucho, mucho La atención el juego Y vamos a ver Cómo vamos a ir avanzando Poco a poco Y pues nada Si les gustó Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.